Bueno, en cualquier otro lugar uno terminaría. Fantástico, Beto. Contanos un poquitito. ¿Familia? Familia, bueno, está compuesta por mi esposa, Marisa. Tengo una hija de 27 años y tengo una esmelliza de 19. La verdad que una compañía, porque a veces, muchas veces, vos lo tendrás claro, para emprender este tipo de cosas hay que tener mucho aguante por parte de la familia. Mucho respaldo familiar. Tal cual, tal cual. Son muchas horas que uno no está en casa, muchas horas que uno le dedica a esta pasión. Entonces, se lleva casi la peor parte de la familia. Pero creo que me lo han demostrado cada vez que he tocado en algún lugar y ellos han ido a verme. Déjame la satisfacción de saber que estoy acompañado por una familia realmente de lujo. Beto, pasamos de In Excess a lo que nos vas a regalar. ¿Dale? Bueno. Estamos en Déjà Vu, sección Espacios. Beto Altamirano nos regala más música. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!